Los tropicales del sur le brindan este pequeño homenaje a Edgar Enrique Roa como muestra del gran cariño que siempre te profesamos Que Dios te tenga en la gloria Voy a contar una historia de un amigo que murió Se ha marchado para el cielo para compartir con Dios Voy a contar una historia de un amigo que murió Se ha marchado para el cielo para compartir con Dios En el tramo que conduce de pregonero a la trampa En el caserío de Rubio donde ocurrió la desgracia En el tramo que conduce de pregonero a la trampa En el caserío de Rubio donde ocurrió la desgracia Que triste y que lamentable De pregonero a la trampa ese fatídico día Allí Edgar Enrique Roa sin quererlo se fue de nosotros Dejando un gran vacío en nuestros corazones Triste se puso su madre al escuchar la noticia Que su hijo al que esperaba ha regresado sin vida Una muerte inesperada así lo que hizo el destino La estrella en que le alumbraba se ha pagado en el camino Una muerte inesperada así lo que hizo el destino La estrella en que le alumbraba se ha pagado en el camino Música Yo le pregunto a mi Dios el porqué de su mandato Hoy vino a llevarse a Egar Que era valor en el canto Yo le pregunto a mi Dios el porqué de su mandato Hoy vino a llevarse a Egar Que era valor en el canto Con su grupo musical Lo recuerda para siempre Que esas bonitas canciones Le cantaba a las mujeres Con su grupo musical Lo recuerda para siempre Que esas bonitas canciones Le cantaba a las mujeres Música Hoy su grupo musical Hoy su grupo musical Lo recuerda para siempre Que esas bonitas canciones Le cantaba a las mujeres Hoy su grupo musical Lo recuerda para siempre Que esas bonitas canciones Le cantaba a las mujeres Música 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 Gracias por ver el video.